La Baja de la Paz 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 ¿Y estos todavía no están buenos? Ya están buenos Aunque sea para las artitas, se completa aquí Gira Gira Mira, Sire Aquí está otro Arriba hay otro Mira, aquí está otro Arriba hay otro Oye, este si tiene varios Y eso que ya le vinieron a cortar Si, yo sabía que estaba uno Por eso fue que le dije Este era un grande, yo recuerdo que era un grande Mire Ahí está aquella mancha de chaparra Lo tengo acá arriba Voy a meterle a cortarlos ahí dentro No sé si parece aquí ¿Dónde está mancha de chaparra? ¿Dónde está mancha de chaparra? Oh, sí es cierto Hay sangre Ay, ni siquiera me jodí en puerta Ay Ay Sí Sí Sí, se ve que apenas vinieron a cortar Sí Sí Están quebrados Aquí No se ve que Mira Mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, es cierto Sí, ahí está ¿Dónde está? Como los perros se los miran a la sombra ¿Ve bien grande? Sí, ¿verdad? No, sí, se ve que sigue en rama feo este cuatomate Aquí lo veo un otro grande Oye, sí tiene mucha flor aparte Sí va a tener... Ahí arriba está uno bueno Sí, le digo que estaba bueno Nada más que... Vinieron a la cortaza Sí Ahí está uno, mira, ahí arriba Ya lo que ahí está Ahí está A ver si lo hace que era bonito Eso Pues ya mira, ya para una salsita para el antojo va a salir Sí, ya para el antojo ya sale Y aparte falta el otro, ¿no? Sí, hay otros dos Y aquí yo encontré uno muy grandote Sí Aquí, aquí abriente, está uno también, mira Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Este No, el de que arriba está más grandote ¿Ah, sí? Sí A ver, quiero verlo No le llego No, a lo mejor lo voy a mirar pero por abajo Ah, sí, es cierto, sí, es cierto Sí, está... creo que va a querer por el lado de arriba Sí Sí Pero ahorita me sale de aquí El que te digo, ¿no? Está hasta allá arriba Pero hasta el color está bonito del cuatomote, ¿no? No, no No, no Es de verlo, yo creo... Ah, hasta otro, hasta allá adelante Sí Sí, ese aquel sí está grandote, ¿eh? Aquel que dices Sí, ese está otro, está metido para acá ¿Ah, sí? Sí Sí No, que sí tiene espinas Sí No, aquí es que... En todo el vejuco y hasta la hoja tiene Sí, no Y luego está en este palo, el chaparro No, no, no tiene esa hoja ya, eso me rompe Mire A ver No, de ti mismo No, sí Un cuatito De un mismo ir en cuatito Ajá, un cuatito Aquí dentro vio uno Sí, nada más que sí, se ve que sí le cortaron Sí Ahí apenas Los ganaron Aquí está, mira Se ve que no tiene mucho aquí Tiene uno Tienes que haber sido barraquiel ¿A poco viene hasta para acá también él? Sí, que barraquiel viene a veces para acá Ajá Ahí está otro Luego por aquí, ahí nomás sacan Ajá Mira este 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 Voy para atrás, mira Este Ahí está uno, pero hay que meter la mano Ay, aquí hay uno viene a donde que sí ¿Sí? Sí Ahí ves, ahí van Aquí está un... ¡Ay, güey! Mamá que sí Hay mucha espina ¡Ay! Yo digo, está muy espina Sí Sí No tiene ningún problema, pero... Pero ya corta, mira Vean, ¿conrás el grandote? Sí Aquí está la negra Oh, mira, aquí está el grandote, sí Sí Ahí está un grandote, mira Sí, lo veo Sí, lo veo Sí, lo veo Creo que sí Existe la parte, yo creo A ver Ah, sí es cierto, mira Ahí está Uy, uy, uy Aquí está tres Ahí, ahí en frente Ah, aquí está tres Ajá, ese Para que yo quería era aquel Ese, el que corté ahí Ajá, ese era el grandote Ajá, ese era el grandote Y yo le decía ¡Ay! ¡Cuánto picado! Y a lo mejor a aquel le vamos a encontrar también mucho, ¿no? Algo, sí Algo, sí Si nadie la ha cortado, nadie ha ido allá Ajá Sí, ahora se metió algo Está medio feo porque... Sí Dentro Aquí está este Y la mata es toda esa de ahí, ¿no? La mata... Ahí es el tronco Ese es el tronco Este que está aquí Y también el de aquel lado, ¿no? Creo que el de aquel lado... Ah, no, aquí es el chaparro que dices No, aquí también es Aquí también es la mata Los dos, ese parcito que nos está ahí Ajá, ese es el... Es la mata Este ya no Ajá, ese ya no Y el de aquel lado, que está de aquel lado del tronco, tampoco O aquel... Tampoco No, tampoco La mata más o menos... Este ya es suficiente para una salsa, ¿no? Sí, ya, con una salsa ya está bien buena Termina bien Perfecto Muy rica la salsa Con esos cuatamentos que llevo ahorita Con esto Ya hay uno bien grandote ahí en medio ¿Sí? Este está así arribita Luego ni se ven, ¿verdad? Yo ni lo veo No, que la asesina Mire Ah, sí es cierto Mira Está casi igual que el otro Sí O hasta más grande Es que el día que... Es que... Es el problema que... Los niños no los buscamos bien Ajá Este camino lo conocido lo encontré ¿Y dónde se quedó mi gorro? Ahorita mi camisa se queda en otra, ¿no? Y mi pantalón se queda en la otra rama Hijo Ahí está Gracias Vámonos Oye, ¿un carro? ¿Para aquí? ¿Oh, sí? Sí, aquí todavía va a haber muchos, pero este... Ah, mira, este también está más grande y no lo vimos Fíjate que aquí hay muchos, pero todavía están chiquitos Pero sí Va a haber, este... Mucho cuatomate Se me hace que vamos a tener que venir otra vez con esto A ver si... Estos en qué tiempo van a estar Como... Otros 15 días ¿Otras 15 días? ¿15 días? ¿4 días? Ah, pues volvemos a venir ¿Para el otro domingo venimos? Ajá Pues que entre más sepan que ya hay... O sea... Que ya lo vinieron a ver Ajá Ya van a venir a cortarlo Bueno, estos ya sí como están Imagínate que encontrarnos puro grandote así como este Hijos, no, estos están buenísimos Ah, estos buenísimos Ya creo que ya, tío ¿Ya va? Ya, parece que... Estira Sí, está bueno, sí Sí, sí, está bueno Mire, no está Blanquitos Sí, blanquitos Hasta el color está bonito, eh Ajá Ahí me dio Y otros dos, pero también Grandisitos Pero... No hay un chance Sí, hay muchos abajo Están tiernitos todavía Mira, aquí sí Ah, mira, ahí está uno ¿Dónde? Mire Ahí, por ahí Ahí está Oh, ya lo mire Sí, es cierto Sí, está bueno Ahí está otro juanito, creo Parece que lo veo ahí Sí Es que por aquí Vi un parcito por aquí Se me hace que era este Vi un parcito Y yo por aquí así Por este niño y por acá Oye que así No se me hace que si era uno de esos Sí, como en unos cinco días que le dieron ¿Eh? Agárrenme, agárrenme Agárrenme, agárrenme Agárrenme, agárrenme ¿Qué? Agárrenme, agárrenme, agárrenme Agárrenme, agárrenme 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 No, no lo corté. ¿No lo cortaste el grandote? Ahí está todavía. ¿Va a creer que sea de este lado? No, probablemente por ahí. Ahí está. Ahí está el grandote, sí es cierto. Aquí pídemelo. Órale, aquí te digo dónde está. Ahí está. Ahí está. Ahí estás, ya te vi. Ahí está. ¿Hora, hasta dónde? A ver, este... Casi ahí, frente a... Así como en dirección donde estoy yo. Por ahí está. Más arriba, más arriba. Por ahí, atrasito, atrasito. Por ahí, arriba. Ahí está, ahí está. No veo otro grande por ahí. Y aquí está un parzote grandote. ¿Sí? Ya puedo volver en partido. De ahí no vas... A ver... ¡Oh, arriba! Están grandotes, sí. Tres. ¿Sí? Son tres, sí. Cuatro con lo que vienen acá abajo. Híjole. No, cuesta, ya está otro. ¿En serio? Te mataré. Más arriba. Ajá, están bien buenos. Ya no vengo a pisar. Esto está ahí ahí. Es que no se ven Ahí ve que los tenemos ahí enfrente Pero por las hojas no se ven Ah, no manches Pero mira cuántos iba a quedar Ah, los mejores iban a quedar Sí, los mejorcitos iban a quedar aquí dentro Pero ya no se escaparon Ya no se escaparon Sí, sí, mira Aquí ya para dos salsas Ya sale aquí, creo Hay casi una copa de cambero Sí A ver Sí, aquí hay mucho, este sí tiene Mira, ahí está uno Sí Oh, mira este parcito Ahí se puede tomar fotos Ajá Y fíjense que es así Yo me he visto que por aquí había Mira aquí está, aquí hay tres ya Aquí hay tres Aquí hay tres Aquí hay tres ¿Dónde está ese parcito? Y hay muchos tiernitos ¿Ya viste? Sí Mira aquí, aquí hay un santísimo tiernito Ajá Y esos también tiernitos Miren Miren Sí Ahí está otro grandecito Ah, sí, es cierto Este Aquí, acá está No Si ha ido el salsas al parcito Todavía quedaron como otros dos Adelante, adentro está otro grande Sí Sí Miren No quieren lastigarlos No quieren, están un calito Turecito Si, 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 si lo lastigamos ¿Hm? Esto es como Si lo lastigamos el palo Queda como malherido ¿Oh, sí? Sí, viene para el próximo año Muy bien Ah, mira Mira ahí cómo está O este para la foto Sí, ese para la foto Ahorita los echamos Estos los dejamos al último Y este Estos, ¿todavía están tiernitos estos? Sí Están tiernitos Sí Porque por aquí abajo había otro Pero Este Oye, pero este Ya viste que hay mucho tierra Ah, mira ahí arriba Sí, es cierto Está grande el palo Y aquí hay dos Este y el allá arribita No, pues el otro día hay que venir seguro aquí Sí Ya sabemos dónde Sí, porque Yo sabía Digo Si yo sé Aquí tiene que ver No, y hay muchísimo tiernito Mira Sí Mira Sí, este corte va a estar más chiquito Pero Ajá Voy a cortar el perrito Este de aquí Este Ahí Este Arriba está otro granote Mira Este está bueno Voy a tener tejón este cabrón Voy a tener tejón este cabrón Ajá ¿Qué perro es? El perro no tiene nada porque No estuviera ladrón Y yo era puro Ya se perdió Está ladrando ajá porque se perdió Ajá Mira, aquí abrazamos este ¿Cuál? Este perrito Uno no lo quiere Otro lo puede hacer Oh Hay que ver si lo lastimamos Ya nos da Ya para el otro año ya no da Ya nos da muy bien Fueron a cortar el de allá arriba El cantote Y sí, le cortaron nada más Aquí Ahí está Pero Lo acabaron de paliar Híjole Y ya no Ya no da bien así ¿Cómo así? Ah, se ve bien bonito Mañana una salsita Segurito que vamos a A disfrutar de una salsita Ah, diga que nomás una Varia salsita Sí, ¿verdad? Sí Y ustedes con qué la acompañan La La salsa Sabe buena Con huevito ¿Con huevo? Con huevo Para que le diga yo a Eli O con queso Fresco, ranchero Fresco Híjole Y la salsita Como un quesito Hacia la salsa así Con su queso Y unas tortillas calintas Ya me estoy comiendo Ya ni los ricos Chinga Sí, los ricos Los ricos que dicen que Sí, ¿verdad? Con dinero No Como el pobre Como no como nosotros A Eli A Eli con sus malditos Que sus languazos Y los viajes Y todo Nosotros no, ¿verdad? Nosotros viajes Pero a las chivas Con las chivas Viajes, pero De trabajo Sí De seguir de comer Son viejotes Son muy grandotes Ajá Los de allá abajo Y los de allá abajo Están buenos Mire Nos vemos Ahí está Ahí está uno Más o menos Ajá Ah, Siri Ahí está una Ajá La zapata Lo voy a echar aquí En la de atrás A ver cuántos A ver cuando nos salió Sí, ve que sí Las copas No me quedas Están un poquito Más chiquitones Ajá Ya está Menos Ahí está Ahí está Ahí está Está buena Ahí está Aquí Y va la otra Así nos mandamos Como una maquila Yo creo Sí Mira si sale Completo La otra Sí Sí Y por aquí Sí, esa vez Con la chivota No va a salir Mira Dos copas Dos copas Dos copas Del sanguero Ahí está Se salió Una maquila Cinco tomates Mucho Sí Imagina el tomate Dice usted que ya salía Buena puna salsa Sí, aquí Unas cuatro o cinco Salsas va a salir Ahí Más Sí, ¿verdad? Sí No, sí Mucho Mírese, está bien chulo No, sí 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 Más Es tan bueno